¿Qué pasó? Se acaban de sentir unos gritos a escasos 50 metros donde estamos nosotros ¡Sí! ¡Sí, sí! Chango, personal policial ha ido a a investigar que es lo que está pasando A ver, a ver, a ver, a ver, Chango, veníte, 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 por favor Cuidado A ver, Chango Vamos, de a poquito, vamos Estoy toda dormida Vamos, vos podés, vamos que vos podés Vamos que podés Así, vamos Vamos que ya está Vamos que ya está Así, despacito así Suave, suave Por favor, suave Vamos, suavecito Ahí, así, así, vamos Ay, estoy toda dormida Vamos, continúa Quiero que salgas de ahí Quiero que salgas de ahí Tenemos que saber qué sucedió acá Quién es, quiero saberlo, vamos Suavecito Vamos Así Ahí, así, ahí va, así Quiero saber qué pasó, tú Vamos Sí, lloró Lloró ¿Qué sintió? Hice una sensación muy fuerte, muy fea Tenés que seguir, no puedo volver atrás, vamos Quiero saber todo lo que sucedió Vamos Seguí buscando, vamos Fuerza Tenés fuerza para hacerlo, vamos 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 que ahí está Hay fuego Vamos que ahí está Seguí, vamos que ahí está Cuidado, 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 cuidado Ya está, ya está Ay, no puedo Agua No puedo Agua Agua De ser es mucho esto, de ser no se puede Es mucho, es muy fuerte de ser, esto no Agua Muy bien De a poquito vamos a ir hablando todo No, no ¿Qué sentiste? No sé Bueno Despacio Despacio, chango Agua Agua Cuidado Otra vez, timate No, 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 licenciado No, 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 por favor, no Es increíble Lo que Lo que estamos viviendo Como si fuese Como si fuese Un mundo Extra Natural Es decir Fuera de este mundo No, 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 no